La penúltima jornada de la apertura 2014 llegará este fin de semana y los Tuzos del Pachuca buscarán los tres puntos que le permitan su pase a la fiesta grande del Palombia Azteca. Cuando este viernes visiten la comarca lagunera y enfrenten al Santos y el escenario será el Estadio TSM de Torreón, Coahuila. La última confrontación entre Santos y Tuzos se reacciona el partido de vuelta de la semifinal del clausura 2014. En aquel encuentro los de Torreón se impusieron por marcador de cuatro goles a dos con anotaciones de Rafael Figueroa al 10, Ender Valencia al 26, Dieter Villalpando al 45, Juan Pablo Rodríguez al 67, Javier Orozco al 77 y Rafael Figueroa al 93 de tiempo corrido. Al término del cotejo Pachuca llegó a la final. ¡Gracias por ver el video! Los números de Guerreros y Tuzos desde la temporada 92-93 nos indica que se han enfrentado 42 ocasiones con 16 victorias para Santos por 14 de Pachuca y se registran 12 empates. El dato. Los Tuzos acumulan dos derrotas jugando en el nuevo territorio Santos modelo, una en torneo regular y otra en Liguilla Azteca. En el nuevo coso de los de la comarca solo se registra un empate a cero goles. Estas escuadras han jugado las tres fases de la fiesta grande en México, dos de ellas. Los de Hidalgo han avanzado a la siguiente ronda y en la otra. Los Tuzos perdieron la final. Santos como local es un décimo general con siete juegos jugados, dos ganados, tres empatados y dos perdidos y suma nueve puntos. Pachuca como visitante es quinto de la general con ocho juegos jugados, tres ganados, dos empatados y tres perdidos y acumula 11 puntos. Por nadie, seis de la apertura 2014. Santos de Torreón contra Tuzos del Pachuca. Viernes 7 de noviembre, 21 a 30 horas, tiempo del centro de México. Estadio TCM de la comarca lagunera.